¡Ay! ¡Ultran! ¡Esta vez no podrás conmigo! ¡Prepárate! ¿Pero cómo te atreves el tren? ¡Casi me atreves mi pelo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser, Ultrón! ¡Creo que sí, regresaste un poco más fuerte! ¡Pero qué te he dicho sobre maltrater mi pelo! Creo que necesito refuerzos. ¡Capitán América! ¿Dónde vienes? ¡Eh! ¿Qué pasó, Maito? ¿Cómo que qué pasó? ¡Te he dicho que vengas temprano a las peleas! ¿Por qué llegaste tarde? ¡Pero cuíramelo! ¡Es que no me te la bañas! ¡No me dejaste desayunar! ¿Desayunar? ¡Sí, mira! ¡Delicioso! ¡Ey, espérate! ¿Qué vas a hacer? ¡Voy a acabar de desayunar! ¡No, tranquilo! ¡Proteína! ¿Y esa leche? ¡Ah, no te dije! ¡No! ¡Me están patrocinando! ¡Ay, no patrocinan! ¡Para allá esa leche! ¡Vamos a pedir Ultrón! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Cuídamela! ¡Mira, Mila! ¡Mira, Mila! ¡Ay, no! ¡Creo que la leche no es contra la caída del cabello! ¡Yo, perdón, perdón! ¿Cuál leche no es contra la caída del cabello? ¿Eso qué? ¡Eh, por favor! ¡Mira! ¡Saludable! ¡Rica! ¡Deliciosa! ¡Fresca! ¡Cien por ciento! ¡Mmm! ¿Qué es eso? Es que son dos menciones por cada... cada rutina ¡Vas, dos menciones! ¡Ya vete a pelear! ¡No, bueno! ¡Te la bañas! ¡Tu leche! ¡Tu leche! ¡Tú soy el rubón! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ese golpe sí estuvo fuerte! ¡Ah! ¡Pero no tan fuerte como esta rica, deliciosa, fresca leche! ¡Recuerda la proteína! ¡55 gramos de proteína de esta rica leche frescura! ¡Si quieres ser fuerte como yo! ¡Toma! ¡Leche! ¡Fresca! ¡Sí! ¡Eh! ¿Por qué me pega, manito? ¡Ya me querías ir comerciales! ¡Ay! ¿Por qué no dices eso cuando haces el demás pollo? A ver... Bueno, porque el demás pollo pues sí nos paga este... A ver... ¿No quiere poquito? ¡Ya! ¡Oye! ¡Nosotros no podemos contra Ultron! ¿Dónde está el Dr. Banner? ¡Oye! ¡Este! ¡Que ya venía! ¿Ya venía? ¡Sí! ¡Pero creo que ya venía enojado! ¿Ya venía enojado? ¡Sí! ¡Porque ya venía convertido! ¡Convertido en Hulk! ¡¿En Hulk?! ¡¿Dónde está?! ¡Mira ahí viene! Y ya lo saben, recuerda... ¡Leche fresca! ¡100%! ¡Pura proteína! Recuerda... ¡Leche! ¡Leche fresca! ¡Y saludable para ti! ¡Recuerda! ¡Toma la leche fresca! ¡Ah! ¡Ya le habías mentido que era mucho comercial! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi chichadonda? ¡Poca y poca! ¡Ja, ja! ¡Ya te he dicho que era de los comerciales! ¡Ah! ¿Qué era el dinerito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo, Hulk! ¡Tranquilo! ¡No desafuerto! ¡Ostilízala! ¡Contra Ultrón! ¡Ah, sí! ¡Contra Ultrón! ¡Oye, oye! ¿Ya tomaste leche fresca? ¡No! ¡Es que soy intolerante a la lactosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Vayan contra Ultrón! ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¡Maito! ¿Qué fue? ¡Como que a la leche le falta algo porque me dé más fuerza! ¿Como qué? ¡Chocobie! ¡Chocobie! ¡Hombre! ¡Yo por eso prefiero Nuti! ¿Nutti qué? ¡Nutti leche! ¡Ay, ya! ¡Ya mucha marca de leche! ¿A poco fue todo lo que pudieron hacer contra Ultrón? ¿A poco tú no puedes ir a pelear? ¡Tú no has pelearon nada! ¡Cuídame esta leche! ¡Y chéquense cómo se pelea! ¡Está bien, a ver! ¡A ver si puedes! ¡Yo no creo! ¡Ahora sí, Ultrón! ¡Vas a ver lo que es bueno! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué amor no! ¡Me amé a pelearon nada! ¡Aaah! ¡Qué amor no! ¡Hombre, Capitán no pudo! ¡No hombre! ¡No, que tomaron! ¡No, hombre! ¡Poste te digo que tomen ya esta leche yaya! ¡No hombre, manito, ya por eso prefiero Nuti leche! ¡Ya! ¡Mucho comercial! ¡Oh! ¡Leche yaya! ¡Tú, ya probaste! ¡Ay, dame! ¡Dame! 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 Olv Bueno, ¿de qué te pasó? Ah, pues la leche ya ya es líquido Sí Y eres un robot Ok, entonces la leche mojó su sistema Hizo un cortocircuito Y derrotamos a un tron Sí, nada, tú no fuiste, fue la leche ya ya, recuerda Ya la probaste, mira ¡Ya, mucho comercial! ¡Aquí nos va a festejar, Hulk! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bonito! ¡Moviendo la carrera! ¡Vamos a festejar con Uzi! Leche yaya, tómala. Y recuerden, si quieren originar el show de Mascarina y Manita en su fiesta, comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Así es, porque con nosotros va el dinosaurio, el robot, dos animadoras, el sapito. Y muchas sorpresas más. Comuníquense porque el show está... ¡Buenísimo! ¡No! El mejor salón de fiestas Para festejar tu cumpleaños Es el salón Mami Mami Contamos con un laberinto de dos pisos Con una cancita de fútbol Así haría de beber, papá Una cancita de muñecas Y una cancita de lejos para los niños, marito Está bien padre, Taro, para que no te lo puedes perder Y contamos con la mejor merienda Los mejores chiles dos Marito, los hot dogs, también ricos Las hamburguesas, papá, están buenísimas Comunicando los teléfonos que están apareciendo en pantalla Porque el salón Mami Marito está... ¡Buenísimo! ¡Salud!